Aprende español con Om Nom ¡Ey, Om Nom! ¿Qué tal estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Ah! Vale, vas a echar un poco de nata a la tarta. ¡Qué cosa más deliciosa! ¡Uy! Cuidado, la tetera está sonando. ¡Uy! ¿Qué le ha pasado al trozo de nata? Le han salido unas patas. ¡Ah! ¡Pero si está ahí! ¡Está huyendo! ¡Eh! Muy bien. Eso que hay ahí al fondo es una silla. ¡Una araña es una araña, Om Nom! Y eso que está al lado de la silla es una mesa. ¡Una araña un poco mala! ¡Se ha llevado la nata de Om Nom! ¡Y ha chocado contra la puerta! ¡Hombre, Om Nelly! ¿Qué tal te encuentras? ¿Qué tal estás? ¿Qué es lo que haces? ¡Ah! ¡Te estás poniendo muy guapa! Om Nelly se está mirando al espejo. ¡Ay, Om Nom! ¡Qué bruto eres! ¡Cuidado, Om Nelly! ¡Que va Om Nom a todo meter! ¡Ay, menudo golpe, chicos! ¡Y la araña ha conseguido escapar! Eso es una pared, la pared de la casa. Y eso, un cuadro. ¡Esta araña es un poco traviesa! ¡Más os vale que unáis fuerzas para poder ganarla! Eso de ahí es una caja. Y eso, una lámpara. A ver Om Nelly qué encuentra. Eso de ahí es una cama. ¡Muy bien, chicos! ¡Venga, a por ella! ¡Vosotros lo podéis conseguir! ¡Uy! ¡Venga, que ya lo tenéis! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Menudo golpe! ¡Y además ha conseguido escapar por la ventana! ¡Ay, qué mala suerte, chicos! ¡Ay! ¡Anda! Si ha ido a darle el trocito de nata a su amiguita... Bueno, no ha estado tan mal. ¡Eh! ¿Tienes una idea, Om Nelly? ¡Oh, muchísimas gracias, chicos! ¡A por la tarta! ¡Ay, ay! ¡Qué día más tranquilo vamos a tener hoy en el bar! Espero que tengamos alguna visita, Om Nom. ¡Bien! Acaba de aparecer Om Nelly. ¡Vayamos a saludarla! ¡Adelante, Om Nelly! ¡Estás invitada! Tenemos además una carta nueva con recetas increíbles. ¿Qué será lo primero que quieras comer? ¡Ah, vale! ¡Una zanahoria! ¡Marchando una zanahoria! ¿Verdad que está buenísima? Porque las zanahorias son muy sanas y muy buenas. ¡Una araña buena! ¡No parece que le haya gustado mucho, Om Nom! ¿Has asustado a Om Nelly? ¡La araña no se come! ¿No tengas una idea como la de antes? Vale, eso sí, un tomate. Estoy segura que a Om Nelly le va a encantar. Sí, exacto, lo que imaginaba. Le ha encantado el tomate. ¿Una salsa picante? Bueno, no tiene buena pinta. Pica demasiado. Parece que no le ha gustado mucho, ¿verdad? ¡Piensa, piensa! ¡Ah, un brócoli! Veamos si le gusta el brócoli. ¡Mmm, te lo ha quitado de las manos! Eso tiene pinta de que le va a encantar. Y sí, parece que le ha encantado. No ha dejado ni un trocito. ¿Una manzana con gusano? ¿Estás seguro? Bueno, vale. Veamos qué dice Om Nelly. Claro, lo que imaginaba. No le ha echado nada de gracia. No son muy ricas las manzanas con gusano. ¿Patatas? Esto sí que pinta bien. ¡Mmm, riquísimas Om Nelly! Te han quedado deliciosas. Porque las patatas son buenísimas. Una magdalena. ¡Mmm! ¿Una magdalena de patata? Bueno, a ver Om Nelly si está abierta a este tipo de comida. No, no parece que le guste nada. Las magdalenas de patata no molan nada. Las zanahorias, los tomates, el brócoli y las patatas son alimentos ricos y muy saludables. Las arañas, las salsas picantes, las manzanas con gusanos y las magdalenas con patata. No, no son nada deliciosas. ¡Hasta la próxima! Ahí se encuentra el archienemigo de Om Nelly. Y Om Nelly, ¿qué es lo que pretenderá hacer? Parece que ha agarrado a un pobre pececito como prisionero. ¡Mmm! Me pregunto qué es lo que querrá hacer con él. De momento, tiene una cabeza. Una. Así que todo va bien. ¿Creéis lo mismo que yo? ¿Que algo malo, malo, malo va a suceder? ¿O no le ha puesto dos piernas? Una. Y dos. Tiene dos piernas. ¡Ay, ay, ay! Que esto no pinta nada bien. Se está convirtiendo en un monstruo terrorífico. Que tiene una tripa enorme. Y parece que no se ha rendido que continúe haciendo sus maldades. Y le ha puesto tres manos. Una. Dos. Tres. Tres manos. ¡Ay! Esto no parece acabar nunca. ¿Qué será ahora? Cuatro brazos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Ay! ¿Cuatro brazos? Este monstruo es un monstruo terrorífico. Gigante. Y muy, muy malvado. ¡Muy malvado! Que los caramelos te hacen súper feliz. Si te gusta estar feliz, aplaudirás. ¡Oh! 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 Se están moviendo. Está saltando. ¡Eh! ¡Muy buen salto! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Venga, inténtalo otra vez por el otro lado. ¡Uy! ¡Venga, otra vez! Pero bueno. ¡No te desanimes, Omnón! Si enfadado estás cuenta del uno al diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Oh! Si te encuentras triste, pronto pasará. No estés triste, Omnón. La esperanza es lo último que se debe de perder. ¡Mira, Omnón! ¡El caramelo! Al final vas a poder comer tu ansiado caramelo. ¡Bien! ¡Hasta la próxima! ¡Omnón, amigo! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Omnón? ¡Eh! ¡Despierta! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola, Omnón! Tengo algo muy importante que decirte. Por cierto, ¿dónde estás? ¿Eh? ¿Una televisión? ¿Un libro? ¿Una cómoda? ¿Unos cuadros? ¡Ah! ¿Un sofá? ¡Uh! ¡Cómo mola! ¡Hala, una alfombra! Sí, me parece que estás en el salón. Omnón, que tengo algo que decirte. Recuerda... ¿Eh? ¿Dónde te has metido ahora? ¿En una caja encima de un armario? ¡Uy! ¿Estás bien? Menos mal, Omnón. Menudo susto. Mira, un espejo, una mesita de noche con flores o una cama. Sí, me parece que estás en el dormitorio. Omnón, que tengo algo que decirte. Recuerda. ¿Me escuchas? ¡Eh! ¿Dónde te has metido? ¿Dónde vas? ¡Cuidado, Omnón, que esos son los fuegos de la cocina! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, ahí hay un poco de agua. Corre. Échatela en las patas. ¡Ah! Muy bien. ¡Qué gusto, ¿verdad? Es que con el fuego no se juega. Mira, un extractor de humos, una nevera, una kettle, armarios... Sí, yo creo que estás en la cocina. Por cierto, Omnón, ¿me escuchas? Tengo algo que decirte. ¡Te quiero mucho! ¡Guau! Un menudo maravilloso día de primavera, ¿verdad, Omnón? ¡Perfecto para comer fruta! ¡Una manzana! ¿Os gustan las manzanas? Parece que sí que le gusta. No me extraña, porque son perfectas para esta época del año. ¡Guau! ¡Menuda música más bonita estáis haciendo, Omnón! Tú y tu amiguito sois realmente unos artistas. ¡Mira, Omnón! ¡Unos plátanos! ¿Te gustan los plátanos? No sé por qué. Me parece que esa cara es de que sí te gustan, ¿verdad? Sí, definitivamente te gustan. Bueno, bueno. ¿Cuál será la siguiente fruta? Eh, eso no parece una fruta. Más bien un caramelo, Omnón. Sí, es un caramelo. Ey, ¿qué ha pasado con el caramelo? Ahora es una pera. Preguntémosle al monstruo si le gustan las peras. ¿Te gustan? No parece que le gusten mucho las peras. No, no le gustan. A ver, a ver, ¿qué fruta es la siguiente? ¡Uy! ¡Una naranja! ¿Te gustan? ¡Uy! Pues no parece que le gusten mucho. No, no le gustan nada. ¿Te gustan las manzanas? Sí, sí, me gustan. ¿Te gustan los plátanos? ¡Oh, sí, sí que me gustan! ¿Te gustan las peras? No, definitivamente no me gustan nada. ¿Y te gustan las naranjas? Menos me gustan, menos no, no y no. ¡Hasta la próxima! ¡Buenos días, Omnón! ¿Cómo te encuentras hoy? ¡Eso parece muy divertido! ¿Qué son, cucuruchos? ¡Me encantan! ¡Ey! ¡Eso parece una pelota de fútbol! ¡Una bola azul de helado! ¡Rosa! ¡Uno, dos! ¡Dos bolas rosas de helado! ¡Guau, amarillo! ¡Mi color preferido! ¡Una, dos, tres! ¡Tres bolas amarillas de helado! ¡Omnom, ¿a dónde te vas? ¡Morado! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro bolas moradas de helado! ¡Ey, Omnom, mira! ¡Es tu color, el verde! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco bolas verdes de helado! ¡Guau! ¡No parece que sea muy buena idea! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Adiós! ¡Buenos días, Omnom! ¿Qué estás haciendo? ¡No me digas que vas a echarle nata a ese trozo de tarta de chocolate! ¡Uy! ¡La tetera, Omnom! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Parece que un bichito muy misterioso se ha colado encima de la tarta! ¡Sí, Omnom! ¡Parece que te han robado el trocito de nata! ¡Hm! ¡Es un bichito que parece una araña, pero tiene seis patas en lugar de ocho! ¡Ey, qué suerte, un caramelo! ¡Eh! ¡No lo quieres, pobre Omnom! ¡Pero no le quites el trozo de nata! ¡Devúlveselo! ¡Es de él! ¡Vamos, Omnom, que ya lo... ¡Eh! ¡Pero bueno, otra vez! Este bichito es un poco travieso ¡Venga, hombre, devuélveselo! ¿No ves las ganas que tiene de comerlo? Pues ahora resulta que se esconde debajo de la mesa ¿Y ahora dónde irá? ¡Uy! ¡Corre, Omnom, que ya lo tienes! ¡Ánimo! ¡Se te ha vuelto a escapar! ¡Ay! ¡Menudo golpe! ¡Y aún así se vuelve a ir! ¡Omnom, el bichito está debajo de la sartén! ¡Venga, corre! ¡Ey! ¡A dónde se va! ¡Está encima del cuadro! ¡Omnom, el bichito está debajo de la sartén! ¡Y ahora encima del sofá! ¡Está debajo del espejo! ¡Cuidado que huye! ¡Y ahora encima de la alfombra! ¿Dónde se habrá metido? ¡Uuuh! ¡Resulta que ahora está debajo del cuadro! ¡Y ahora para despedirse está encima de la mesa! ¡Hasta luego! ¡Buenos días, Omnelli! ¡Buenos días, Omnom! ¡Menudo día más espectacular hace hoy! ¿Verdad? ¡Ey! ¿Queréis jugar al fútbol? ¡Muy buena idea, ¿verdad? ¡Venga! Hoy tenemos como invitados a nuestros amigos los cangrejos ¡Grantes jugadores de fútbol! Bueno, Omnom, si llamas a eso, jugar al fútbol, creo que tenemos un problema ¡Ja, ja, ja! Comparte un poquito el helado ¡Ay! ¡Madre mía! ¡No me ha dado tiempo ni a decirlo! ¿Queréis montar en bicicleta? ¡Claro que sí! ¡Qué buena idea! ¡Como siempre! ¡Ey, Omnom, no tengas morro! ¡Lo está haciendo todo Omnelli! ¡Dale a los pedales, que si no, no puede ella sola! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¿Qué queréis que hagamos ahora? ¡Uy! ¡Un charco! ¡Ya sé! ¡Vamos a saltar un poco encima del agua! ¿Te animas, Omnelli? ¡Venga! ¡Ahora vamos a jugar con el patinete! ¡Bien! ¡Uy! ¡Estoy súper divertido! ¡Más rápido! ¡Uy! ¡Cuidado que te caes! ¡Oye! ¡Se te da súper bien! ¡Eres un súper especialista del patinete! ¡Uy! ¡Estás bien, Omnom! ¡Menos mal que tenías casco! ¡Muy bien! ¡A ver, a ver! ¡Cuántas máquinas! ¿Entonces quieres jugar con esta máquina? ¡Uh! ¡No funciona! ¡Pero bueno! ¡Qué mala suerte, ¿verdad? Bueno, ya que no funcionan, ¿qué os parece ir al lago y bañarnos en el agua? ¡Buena idea, ¿verdad, Omnom? ¡Venga, vamos para allá! ¡Uy! Creo que te has confundido. Eso es, mucho mejor con las gafas. ¡Al agua, patos! ¿Qué es eso? ¿Es un barco? Vamos a comprar algo de comida. ¿Qué es lo que te apetece que hagamos después de comprar? ¿Bailar? ¡Venga, vale! ¡Vamos a bailar! ¡Eso siempre es súper divertido! ¡Guau, menudo ritmo, chicos! ¡Se nota que lleváis el ritmo en la sangre! ¡Guau! ¡Estupendo! ¡Hasta luego! ¡Yi-hah! ¿Qué tal estáis, colegas? ¡Bienvenidos al árbol de los caramelos! ¡Hola, Omnom! ¿Cómo te encuentras hoy? ¡Exacto! Estáis en el desierto. ¿Qué es eso? ¡Parece una máquina de caramelos! ¡Guau! ¡Yuhu! ¡Una moneda de oro! ¡Vamos a por el caramelo! Por cierto, Omnom, no olvides que este caramelo es para Omnelli. Tú ya tuviste ayer tu caramelo. ¡Ya está! No olvides que es el caramelo de Omnelli. ¡Así que dáselo! ¡Era la moneda de Nelly! ¡Así que es su caramelo! ¡Pero bueno! ¡No seas así! ¡Compórtate! ¡Dale el caramelo a Omnelli! ¡Oh, oh! ¿A dónde se va? ¡Se va afuera! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Ahí está! ¡Oye, le está saliendo algo! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Eso mismo estoy pensando! ¡Podría ser un árbol de caramelos! ¡Guau! ¡Muy buena idea, Omnom! ¡Echémosle agua para que crezca mucho, mucho, mucho! ¡Un poquito más! ¡Esto parece que está creciendo! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Sí que ha crecido! ¡Guau! ¡Se trata de un árbol gigante de caramelos! ¡Sí, me temo que vamos a tener que trepar todo el árbol para poder agarrar el caramelo! ¡Y parece que te ha tocado a ti, Omnom! ¡Vamos a por ello! ¡Yu-hu! ¡Arriba, arriba! ¡Lo tienes! ¡Eh! ¡Recuerda que es el caramelo de Om Nelly! ¡Así que dáselo! ¡Omnom, muy bien! ¡Eres el más dulce de todos los amigos! ¡Hasta la próxima!